El presidente Rafael Correa comprobó los avances en la construcción de la segunda etapa del proyecto de la Fundación El Triángulo, ubicada al norte de Quito. La inversión supera el millón de dólares. La institución tiene 19 años de trayectoria y está dedicada al cuidado de 130 niños y jóvenes con síndrome de Down y retardo mental. La fundación se creó por medio de un grupo de padres de familia, de madres de familia, que no tenían en dónde ubicar a sus hijos. Entonces se reunieron estas madres e iniciaron la fundación. Iniciaron con 16 niños y ahora tenemos 128. Aquí se trabaja en función de que los niños y jóvenes sean personas felices con independencia y autonomía. Tengo ahorita niños pre-laboral, que son niños ya grandes que están empezando una nueva etapa de su vida, entrando en lo que es la etapa de adolescencia. Entonces los aprendizajes son funcionales, más bien aplicados a lo que a ellos les va a servir para su vida diaria. Emilia Cajo, de 19 años, llegó hace poco a la fundación. Con una mirada que irradia dulzura, contó que en este sitio ella aprendió a hacer pan. Con harina, huevo, queso. Picheletes. ¿Y le amasan también? Sí, y le ponen al horno. Luego del recorrido, el jefe de estado compartió un desayuno con los niños y autoridades de la fundación. Qué alegría estar con ustedes, chicos. Pero tienen que estudiar mucho, ¿ok? Sí. Hacen mucho, ¿verdad? Se prevé que el próximo 16 de diciembre se inauguren las nuevas instalaciones de la fundación El Triángulo, que contará con espacios para talleres de artes escénicas, panadería, pastelería y áreas de descanso y recreación.